En contraste, la falta de lluvia y una marcada sequía ha dejado casi sin agua a esta laguna, que era todo un orgullo para Hidalgo. El panorama es desolador. Donde había agua, hoy solo tierra seca, cuarteada, desértica. La laguna se encuentra peor que en el desierto, feo. Observas en el camino la muerte de pescados. Es la laguna de Mesitlán, declarada en el año 2000 Reserva de la Biosfera de la Barranca en Hidalgo. Pero, hace 20 años no vivía una sequía así, con miles de peces muertos. La afectación se vino desde hace dos meses con la sequía de la laguna. Y pues ha estado crítica porque ha estado disminuyendo poco a poco. A como pasa el tiempo se va perdiendo la laguna. La falta de lluvias dejó sin agua las casi 500 hectáreas, donde la profundidad era de 3 a 18 metros. Hoy solo quedan, si acaso, 30 hectáreas. Biólogos y especialistas de Conagua recorrieron la zona. Dicen que los ríos Samajac y Mestitlán, que es fuente de recarga, no alcanzan para superar ni siquiera la infiltración. Hoy 120 pescadores se quedaron sin sustento. Y la producción de papa y otros granos de 50 mil hectáreas están en riesgo. Leonardo Herrera, Azteca Noticias.